Pero acabo de oficializar, por eso me tardé una disculpa, acabo de oficializar, no tardé de salir en mis redes, vengo de Guanajuato porque acabo de anunciar que por primera vez en la historia de Guanajuato tendremos una mujer secretaria de gobierno, Livia García Muñoz Ledo, la acabo de nombrar secretaria de gobierno, ella solicitó hoy en la mañana licencia al Congreso y una vez que el Congreso se lo autorice entrará como la primer mujer fíjense en la historia de Guanajuato secretaria del Congreso, entonces un aplauso y una felicitación a Livia, le deseo el mayor de los éxitos